Estamos exactamente en Peñalosa, en Clan, donde en esta zona ha ocurrido lamentablemente un incendio y ha arrasado el fuego con todas las pertenencias de la familia Mendoza. Hemos llegado aquí, Radio Exitosa, para conocer la situación donde lamentablemente se ve que lo han perdido todo, se ha quemado todo el fuego, ha consumido las prendas de vestir. Fíjense, ahí estamos observando la cocina, los utensilios, las ollas, ahí vemos el balón de gas, todo. Y en esta parte, la ropa de los integrantes de la familia Mendoza, tanto de los niños, de los padres, que todo se ha quemado. Esta es la vivienda y estamos viendo aquí también los enseres, la cama, el colchón, los roperos, todo en realidad ha quedado sin, fíjense, recontra quemados. Vamos a conversar, estamos precisamente con... Señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lamentablemente, pues, con una situación fatal que ustedes están enfrentando en este momento. Sí, así como ves, toditos mis cosas, nos hemos quedado como tal, como estamos así. Con la ropa puesta. Con la ropa puesta desde ayer. Y no, ahora recién estamos haciendo el almuerzo y todas mis ropas, todo se ha quemado. Y todo lo que está en mi cama es esto, todo es de mi esposo, sus herramientas también, todito, no hay nada. Prácticamente, no, allá lo que está, eso nomás me ha sobrado, no hay nada, no hay nada. De mí, sus sonofermes, sus útiles, no hay nada, con física nomás se ha quedado, con lo que ha ido ayer, con la mochila, eso nomás se ha quedado. Todo el uniforme, sus ropas. Todito, 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 sus zapatos, todo, todo se ha quemado. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro tengo. Cuatro niños. Sí. ¿Están en la escuela? Sí, están en la escuela, en el colegio, mi mayorcito, de 17 años. ¿Cuál es su nombre, por favor? Freddy Mendoza Lorenz. Freddy, lamentamos en realidad de lo que ustedes están pasando en ese momento. Sí, bueno, lamentablemente nos hemos quedado, como dice mi esposa, con la ropa puesta, ¿no? Bueno, se da gracias a Dios, primeramente no hubo, de repente, heridos personales, ¿no? Porque nos contaba que uno de sus hijitos, el mayor, estuvo en casa. Estuvo aquí en casa, sino que con el susto, no sé dónde se habrá ido, porque era terrible el juego, me dicen los vecinos. ¿A qué hora ha sucedido ese incendio? En un promedio de las 12. ¿12 del mediodía? 12 del mediodía. ¿Y no se sabe qué ha originado el incendio? No se sabe qué es lo que se ha originado, no, como mira, acá no hay, pues, cosas, este, erpente, luz, o sea, en ese tema, no hay nada. No tienen energía eléctrica, ¿no? No, no, no tenemos. Ni para decir que ha sido un cortocircuito. No, 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 no tenemos. Ni mucho menos la cocina no está encendida. Tampoco. No se sabe qué es lo que ha pasado, no sé, pero bueno, todito se ha ido, pues nos hemos quedado así como estamos. Todo se ha quemado, quizá pudo haber sido provocado. Bueno, no, no creo que yo, no, soy una persona, como dice, humilde, no tengo ningún enemigo, no, no creo que. Pero sí, de repente, algo, algo habrá pasado, de repente, la retención. Sofocar el fuego, pero todo, todo se ha quemado, de alguna manera los vecinos llegó a serenazgo. No, no, sí, han apoyado a los vecinos de acá, han ayudado a pagar con todo lo que se pueda, se han ayudado. Igual ha llegado serenazgo después, ¿no? Pero es terrible, fíjese, lo ha perdido prácticamente todo, señor Fé. Sí, pues, todito se ha perdido, estamos en nada, teníamos un pequeño ahorrito también que estábamos guardando, también se ha quemado, todito se ha quemado. Bueno, lo lamentamos, pero está preparando el almuerzo, ¿no? De alguna manera están habilitándose, pues para que la familia pueda comer, han preparado una bicharra, ahí está preparando el almuerzo en ese momento. Exitosa, como siempre, al lado de las personas más vulnerables, y esta vez es uno de los casos en el cual también nos ponemos la mano al corazón y al pecho, no hemos venido con las manos vacías. Y gracias a todo este apoyo de los miles de oyentes de Radio Exitosa, hemos logrado canalizar, pues, muchas cosas, entre ellos, colchones, la cama, ropas, prendas de vestir, víveres. Hay muchas cosas que en este momento vamos a bajarlo del carro para hacer la entrega a la familia Mendoza en este instante para poder bajar, señor Freddy. Le hacemos entrega, ahí tenemos el colchón, fíjense ahí la cama, ¿no? Hay una mesa, fíjense, ropitas, ¿no? Para todos los chicos, sobre todo, están ahí los pequeños. Igual, ¿no? Agradecerle a ustedes, Exitosa, y a los colaboradores, ¿no? Que son los oyentes, ¿no? Mil gracias a esas personas que han colaborado. Sí, agradezco, estoy agradecido. Bueno, todavía no tengo palabras que expresarme, ¿no? Me siento un poquito dolido, afectado porque he perdido todo, ¿no? Entendemos, entendemos. Pero lo más importante es que no hubo daños quizá a las personas, a los integrantes de la familia. Solamente han sido daños materiales y creo que se puede conseguir. Muy aparte de ello, también a través de Radio Exitosa se ha logrado recolectar dinero que en este momento le hacemos entrega, señor Freddy, para que pueda, pues, de alguna forma enfrentar toda esta situación difícil que está pasando. No, sí, reitero, muchas gracias, ¿no? A ustedes por el apoyo que se está dando, ¿no? Bueno, en su momento, bueno, ayer no llegó Defensa Civil, no acudió. Un poco, este, igual, incómodo porque no, vino, más bien un vecino nos prestó su casita y pasamos la noche, bueno, amontonados, un colchoncito en el suelo, ¿no? Pero, ya, pues, ¿no? Igual las gracias a todos. Bueno, ahí le hacemos entrega, en este momento vamos a bajar, ¿no? Ahí está la ropa, agarra, eso es tuyo. Señor Freddy, en este instante bajamos ahí las prendas de vestir, ropita para los chicos, para ustedes, el colchón. Y, de alguna manera, pues, también más apoyo que se pueda percibir, ¿no? Ahí hay víveres también. A ver, le estamos haciendo entrega en esta parte, ahí están las camas. En este momento, a ver, vamos a sacar los víveres. Les apoyamos ahí más cosas aquí. A ver, señora, ven, acérquese, aquí tenemos víveres. Ahí está, mamita, le hacemos entrega. Ahí, ¿ya? Todas estas prendas también, ¿ya? Tú, tú y tú, 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 a村era Arrow. Tú, tú, tú tú, tú, tú. Tú. Tú, tú, tú.